Pretender que inventamos ahora el inhibidor de señal, me parece no haber leído mucho que digamos los diarios en esta materia. Y después otra cuestión, todo esto nosotros lo hicimos sin una norma legal que nos avale. Recién en el año 2017, es decir, a mediado de ya la última gestión del Frente Progresista, el Gobierno Nacional reforma la ley penitenciaria e incluye la prohibición expresa y la consacra como falta por parte del interno el uso de teléfonos celulares y ordena instalar inhibidores de señal en los penales o en los pabellones. Esto estamos hablando de mediados de 2017, recién tenemos la norma que lo habilita y al día de hoy creo que Santa Fe es una de las poquísimas provincias que posee inhibidores de señal. Estamos hablando de Santa Fe, Córdoba, tardíamente Buenos Aires y hasta le digo, estamos hablando de provincias que tuvieron y tienen en algún momento distintos colores políticos. Por lo tanto, esto de pretender que se inventan las requisas y el inhibidor de señal ahora, la verdad que no resiste mucho análisis que digamos. Los secuestros de celulares se producían frecuentemente, de hecho los números que nos muestra Acuña ahora son más o menos los que veníamos mostrando nosotros y hasta un poco menos. Pero vale decir también que las requisas que se estuvieron produciendo en estos momentos se están llevando adelante con un grupo de requisa que por decisión nuestra se unificó en un comando en la dirección general. Antes cada director de unidad tenía su grupo de requisa y discrecionalmente ordenaba requisar lugares. Esto hoy se comanda de manera centralizada para que no haya la más mínima sospecha de connivencia hasta del propio director de unidad. Es decir, el propio director no sabe a dónde le va a caer la requisa un día.